Hoy le vamos a cortar el pelo a Chepito porque mira como lo tiene ya está grande va mira otra vez ahí está ¿qué es Chepito? ¿te lo cortamos o no? bien ¿te lo querés cortar? si ¿cómo te lo vas a cortar? celular ¿o igual que yo? si cortárselo así de así normal o pelón, pelón normal bueno vamos a ver ahí el cambio de de Chepito como en unos comentarios cuando lo fuimos a grabar pues decían de que cortenle pelo a Chepito, cortenle pelo a Chepito entonces vamos a cortar el pelo a Chepito a ver como queda y a ver que dice su mamá para cuando lo mire guapo así de calidad no, si, si yo la voy a con el con el pelo cortado se ven los calidades bueno bueno y gracias a todas las personas que también de que de que siguen el canal de soy miguel y pues vamos aquí a cortarle el pueblo a chepito después es un niño que pues que me ha caído siempre bien y pues lo traemos aquí en la barbería para que este mire simpaticón bajo y cuando son niños les queda rapido el pelo ahí le echa gelatina y le hace un look así bien guapo entonces salí a trabajar ahorita pues si como ya le había prometido a chepito de cortarle su pelito entonces lo traemos acá porque cuando me dio me dijo mi pelito me dijo ahorita vamos de una vez le dije cortate el pelo entonces vamos a esperar ahí un momento y vamos a ver como quedó chepito entonces así es como va quedando ya chepito ya ¿crees gelatina o no crees gelatina chepito? no todo el pelo que le caía a chepito tenía grande su pelo chepito está grande va ahí hacerlo en su corte así así algo a la moda ya estaba grande así fue cuando lo mire la mamá que no lo vaya a reconocer que diga oh quien es este niño ni te vas a conocer chepito y cuando llegas a tu casa dices no ese no es mi hijo traiga a mi amigo que vas a hacer chepito no y bueno pues si se puede dar a que sea un poco de apoyo pues a a la gente de acá pues a chepito pues es un niño que que siempre me ha caído bien pues si pues si Dios lo permite pues en algo lo vamos a seguir apoyando primero Dios más despuesito en algunas ropitas zapatitos pues de igual forma en algo verdad porque la verdad que es un niño bien carismático pues a mí siempre me ha caído muy bien y siempre que vamos allá nos saluda entonces empezamos por el primer paso su corte de pelo de chepito y gracias a Dios a todos los que nos miran vamos a ver que dice la mamá cuando lleguemos allá cuando mira chepito que ya se cortó el pelo ni lo va a reconocer entonces vamos a ver que tendría que haber vida ya cuando ya llegue a su casa la mamá y pues nos veamos entre un rato vamos acá con la mamá de chepito a ver que dice si lo reconoce ¿cuándo es tu mamá? mamá parate la par de tu mamá vamos a ver que te quite tu gorra a tu mamá a las tres cuando cuente tres va una, dos, tres, quítela la gorra a ver como se mira chepito ahhh 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 como lo mira chepito que es chulo que es chulo que es chulo gracias no le cortamos mucho no no si se lo corto a mi se lo quita a esta miren a si se lo quita si a mi se lo mando a cortar pues ahorita gracias que usted se lo mando a cortar verdad usted vino a traerlo verdad gracias porque si porque necesitaba un corte de cabello verdad no es que como lo anterior cuando venimos aquí a ver a chepito eh varias personas nos dijeron de que cortenle pelas chepito cortenle pelas chepito porque tenía un poquito si si es cierto me dice él estaba trabajando con don chepito me dice yo lo voy a pedir trabajo a mi papá dice que medio trabajo aunque sea a darle comida a las gallinas dice quien es don chepi usted? don chepi sirina ah ya ya él estaba trabajando ya pero hay mas niños y como le pegan verdad porque como le es mas chiquitio verdad entonces él quiere el gallina te pegan que te dicen? le ponen bastantes nombres así sobrenombres porque es bien gordito le dicen gelatina que le dicen como él no puede hablar bien también verdad entonces pero yo miro que si habla bien pero le dicen que no verdad entonces por eso es mejor que no vaya que no vaya por eso es que ahorita no estoy yendo porque no me gusta que le digan cosas verdad porque incluso le hacen bullying si pero muy gordito pues que te dicen papi? tejon 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 como? tejon tejon y en que dedo? no se por gordito gelatina que todo le ponen incluso cuando pasan ahí tejon gelatina entonces le digo no vayas porque a veces si viene el triste verdad que si le hacen bastante bullying porque es muy gordito verdad acá hay bastante niños que son delgaditos verdad pero es muy panzoncito por eso le ponen gelatina no se que a mí me dicen gelatina entonces yo te voy a decir una cosa chapito vos no te preocupes de tu peso yo también yo soy delgado yo también soy gordito yo también soy gordito incluso fue un día un tiempo que no quería comer que no quería comer porque él come a mi dios tal que nace tortillas él come con salsa dulce con mayonesa él comienza a comer pero si no quería comer en el tiempo porque me dice que muy gordo que le hacen bullying que él no se que yo le digo yo que pues así es chiquitito verdad pero si es bien gordito desde chiquito él ha sido gordo si desde chiquito porque el otro hermanito este es bien delgadito el bullying es chiquito es un poquito más altito que él pero bien delgadito mmmm si si te molestan por tu peso papá si que te dice quejón gelatina y vos que sentís cuando te dicen así ah me siento mal no te gusta que te digan así y chepito porque le dicen porque se llama Josué ah tu chep es chepito ajá se llama Josué entonces por eso el chepito le digo de chiquito verdad porque cuando fue le dicen chato fue eso le digo yo de chepito le puse de chiquito para no decirle a Josué entonces por eso le quedo chepito ya ya es que le da duro pues ah si si no le quedan ya su ropa como muy gordito se puso cuantos años te da chepito 10 ah y sabe cuanto pesa va 10 va a cumplir ahorita el ahorita tiene 9 va a cumplir 10 ahorita el 18 de diciembre ah osea que tiene 9 pero si bueno mira pues no te preocupes del peso cuando vas a contarles cuando el va a crecer y a 12, 13 ya se ya por lo crecen alto ya se se ponen normales si yo engordé y mire pues yo así como yo si yo engordé después de los 30 para arriba porque de los 30 para abajo no era tan gordo yo imagínense que cuando yo tenía 20 23 24 años pues pesaba 1.35 1.40 si si yo también caí sobre el paso aquel día verdad porque si yo comí bastante pero yo ahorita que ya deje de depresión que me quedé así ahorita ya no estoy muy gorda pero si estoy gorda verdad entonces es lo que yo le digo a él que no se preocupe de luego porque si no quiere sentirse mal pues que no voy a trabajar aquí en la casa pues no me haces férbol y voy yo comiendo pues loco a poco verdad pero si estamos toco a poco incluso tenían a mi venta pero como ahorita viene el agua no ya no le puse mi venta ya puse mucho mucho por el agua que vendía poporopo chicharrino y todo eso verdad yo vi que el chipito iba con un coche para allá arriba si si lo juje a 20 lo juje a 20 lo llevo a 20 ah y ese coche de quien era era de era de ellos fue pero como este no tengo chiquero para coche verdad ya había comido pollo comía los pollitos si comía los pollos chiquitos fe si porque estaba acostumbrado a concentraron yo no me di cuenta que donde lo compre lo pidieron con concentrado entonces cuando miraba los pollitos ahí cuando yo miraba solo las patitas en el en el en el chico de los cochitos y entonces para no se le dan ni para ahí mejor lo vendí verdad pero si me dolió venderlo verdad porque a mi si me gustan los coches me gustan los chichitos me gustan los pollos yo si no tengo mi coche y me siento mal entonces yo decidí comprar uno verdad pero cuando yo miré a veces la a veces era o sea que todos los pollitos que están ahí se los comió el coche si si ya se había comido nueve se comió ah la entonces ya lo trae cuenta usted nueve se comió de ella misma y esos esos chiquitos blanquitos los compre a a diez la docena son de esos que venden esos de esos que venden los carros de sal mmm mmm y se le compre el doce y chepito que llevó a cambiar unas botellas ya se gustaron dieciséis no que solo a la gallina se le quedaron seis deas mmm bueno y que le tienes que decir a la gente chepito ahí que te mira saludos y se bendiga bien y adiós bueno que yo los bendiga y adiós dice bueno bueno si alguien nos puede ahí en los comentarios decir de que forma se le puede ayudar a chepito para que él no se sienta mal con su peso pero yo les agradecería que nos comenten porque la verdad que uno de niño es feo que le hagan a uno así y más que él intenta interactuar con otros niños pero ya que los niños lo ofenden verdad entonces si alguien nos puede comentar ahí que se puede hacer con chepito como de que manera lo puedes ayudar pues muchas gracias nos vamos a ver el siguiente video chepito nos miramos y vamos a ver tu cabeza otra vez vamos a ver así es como queda chepito sos guapo papá no hombre no solo te pareces a mi y somos guapos los dos va fue que si si adiós y y y y